Ingeriero Oscar Zárate Sacatepec al nombrar la tierra mía Tacuate yo heredé el orgullo y valentía Los calzones que me ves los adorno todavía Los calzones que me ves los adorno todavía El hombre que me crió que fui parido en el cerro El primero que me vio con Gavilán desde el cielo Desde entonces siento yo que a veces soy el que vuelo Desde entonces siento yo que a veces soy el que vuelo Soy náhuatl de Gavilán, soy dueño del firmamento Soy un hijo natural y animal al mismo tiempo Desde que empecé a volar, hoy donde me lleva el viento Desde que empecé a volar, hoy donde me lleva el viento Licenciado Dennis Guzmán Pelaez Zapatea ¡Gracias! 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 Si ves un Gavilán que te anda revoloteando Cuídate de ese animal, no vea que andas coqueteando Puede que sea mi Nahual el que te anda vigilando Puede que sea mi Nahual el que te anda vigilando Yo nací en Zacatepec, en un jacal de Zacate Y a la palma me trepé, siendo apenas tilpayate Los versos que les canté, se los dedica un tacuate Los versos que les canté, se los dedica un tacuate Soy Nahual de Gavilán, soy doño del firmamento Soy un rico natural y animal al mismo tiempo Desde que empecé a volar, hoy donde me lleva el viento Desde que empecé a volar, hoy donde me lleva el viento Y bueno amigos de redes, pues el día de hoy andamos hasta acá en Santa María, Zacatepec Porque están haciendo el corte de sandía, aquí en un huerto de sandía Así que los invito a ver este video Y miren, así es un huerto de sandía Así es de grande, un huerto de sandía Acá en Santa María, Zacatepec, en Oaxaca En Oaxaca también se siembra la sandía Sobre todo en las zonas calientes Por ejemplo aquí en Zacatepec, híjole no, es muy muy caliente Después de 75 días Que es más o menos el tiempo que tienen que esperar Para que ya se salga la sandía Después de que la siembran Y todo ese proceso que llevan de cuidarla Regarla, esto es diario Pues ya, después de que ya está todo Ahí están, miren, empiezan los cortadores Estos son las personas que empiezan a buscar la sandía ahí Y las van cortando Por eso se hace cortadores Y ya los que la ayudan Las van acomodando al lado Y así se la llevan Así por líneas, miren Ahí están las líneas Ah, camellones Ah, camellones Pues ya ven Siempre se aprende algo Ahí está por los camellones Ahí están Así van buscando Así que como iguana A ver si encuentran Ahí están bien escondidas las sandías Sí, están escondidas Porque son En línea Se siembra Ahí va cada planta Pues ya va jalando Por ejemplo, aquí está una plantita Aquí está la planta Y ahí se lleva toda esa línea Y ahí van Ahí va saliendo Ahí va saliendo Ahí de todos los tamaños Ahí están, miren Esas grandotas Chicas medianas Este ya es el segundo corte En el primer corte Pues salen las Las primeras Después del segundo corte Este Puede haber un tercer corte, ¿no? Sí, va Va a ver Hay tercer corte Ya Para que se acabe toda la sandía Y miren Como las van cortando Las van acomodando Ahí van Hay de todos los tamaños Como les decía Chicas medianas Ahí van las grandísimas Ahí van las grandísimas Por ejemplo, esta No, esta sí está grandísima Ahí está Esto es lo que da gusto, mira Ver esto, mira Y todas las calles Y las marras Y miren Los cortadores Dicen que algo Que les gusta Es cuando la sandía Este así Así Montoncitos Y de buen quilaje Pura Pura grandotas Pura grandotas Aunque les peguen Ahí está, miren Esto es lo que da gusto A veces Ya no es la ganancia Sino que da gusto Saber que tu producto Llega hasta México Y bueno, miren No sé si han probado Una sandía recién cortada Recién cortada De ahí del camillón Y recién cortada Pues de ahí que la están cortando Miren Aquí los buenos amigos De Agroquímicos García En Santa María, Zacatepec Ahí está, miren Chequense esto Y bueno, miren Chequense la sandía Chequense las sandías Que dan aquí En Zacatepec En Santa María, Zacatepec Híjole Recién cortadita Ahí del camillón Recién partidita Así se come una Así se come una sandía Está riquísima Jugosísima Pero yo creo que Les hace falta algo Siempre salgan Con un chilito en polvo No sé ustedes Pero siempre hay que salir Con un chilito en polvo Miren Está Más chilito Riquísima La verdad La sandía De Santa María, Zacatepec Ahí de los De los agroquímicos García Y bueno, miren Aquí están Ya las sandías Después de cortarlas Ahí los cortadores La van acomodando Allá a los lados Para que pase el Carretillero Y ya se la lleve Allá para Irla estribando Y pues Seriamente Pesándola Y ya vienen Los camiones Y ya se la llevan Allá está Toda la sandía Miren Cortadita Y bueno Miren aquí Los carretilleros Pues ya Después de recoger La sandía Pues tienen que ir Sacándola Ahí del centro Poniendo las orillas Para que de aquí Se las Transporten Allá donde Las están estribando Y así Todo este proceso Todo este proceso De la sandía Ahí está Miren Están los carretilleros Sacando La sandía Pues aquí ya van Acomodando Toda la sandía Que van cortando Aquí ya la van Acomodando Más al ratito Viene El carro Hasta acá Para ir Acarriándola El carro Los carretilleros Hay de todos Los tamaños Miren Hay chiquitas Por ejemplo Esa Medianas Y hay grandes Como estas Hay de todos Los tamaños Y miren Después de Que las carretillas Se traen acá Donde las van estribando Y pues bueno Ya este Aquí van Acomodándolas Vienen los compradores Por ejemplo Está el carro El camión Y pues las van Las van a ir pesando Porque todo esto Se vende Por kilo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la báscula Y están las demás Todo ese proceso Lleva Que se mete Mi prima Espera Te mando atrás Y es muerto